No siento mucho mi vida, pero basta ya Vete ya, que tu amor ya lo arranque de mi Vete ya, que me duele lo que hiciste con mi amor Hasta ya, de mentiras y de falsedad No podrás atraparme en tus redes nunca más Porque ya es mi tarde para ti, porque ya yo tengo otro amor Y voy a decirte la verdad, lo que hubo entre tu y yo no más Te juro que te arrepentirás, otro igual que yo no encontrarás Que te haya dado lo que yo te vi y te haya amado de verdad Vete ya, que tu amor ya lo arranque de mi Vete ya, que me duele lo que hiciste con mi amor Hasta ya, de mentiras y de falsedad No podrás atraparme en tus redes nunca más Porque ya es mi tarde para ti, porque ya yo tengo otro amor Y voy a decirte la verdad, lo que hubo entre tu y yo no más Te juro que te arrepentirás, otro igual que yo no encontrarás Que te haya dado lo que yo te vi y te haya amado de verdad Que te haya amado como yo ¡Solta! Porque ya es mi tarde para ti, porque ya yo tengo otro amor Y voy a decirte la verdad, lo que hubo entre tu y yo no más Te juro que te arrepentirás, otro igual que yo no encontrarás Que te haya dado lo que yo te vi y te haya amado de verdad ¡Ajá! Ahora estás arrepentida Lo siento mi vida ¡Solta! ¡Ajá! 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 CC por Antarctica Films Argentina